Más de 16.000 personas siguen sin ser atendidas por la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Lo ha denunciado el Observatorio Social de la Dependencia del que forman parte Comisiones Obreras y UGT, la Federación Regional de Vecinos y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Se basan en los datos oficiales del Ministerio que demuestran que la Comunidad de Madrid es la cuarta por la cola en personas atendidas con respecto a su población. Pero además se dijeron más cosas, que los datos que ofrece la Comunidad de Madrid no son transparentes ni fiables. Por ejemplo, el número de personas que han solicitado la prestación, 140.000, no se correspondería con la realidad. Nos consta que existen en torno a 80.000 solicitudes más que no sabemos dónde están. Algunos dicen que están en cajas, en dependencias de la consejería. Dicen, pero nos consta que existen en torno, estimamos que en torno a 80.000 solicitudes más que no han iniciado ni tan siquiera el procedimiento. Denuncian también que el Gobierno de Esperanza Aguirre acelera o no la lista de espera en función de sus intereses electoralistas. De febrero a junio de este año, la lista de espera de personas pendientes de atender descendió en 14.000. Sin embargo, a partir del mes de mayo, una vez celebradas las elecciones autonómicas, esa lista de espera vuelve a subir mes tras mes, hasta situarse nuevamente ahora en el mes de diciembre en 16.268 personas. ¿Y qué opina el observatorio del dinero que el Gobierno regional asegura destinar a la dependencia? ¿Que no es creíble? Ellos dicen que en el año 2011 se gastaron 915 millones. ¿Sabéis que eso es el 72% del total del presupuesto de la consejería? ¿Entonces qué pasa con las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que también son competencia de la Consejería de Familia y de Asuntos Sociales, con 200.000 personas desempleadas en la Comunidad de Madrid sin prestaciones? ¿O qué pasa con la atención a las familias? ¿O qué pasa con la atención y la protección a los menores? Que, insisto, también es competencia de la Consejería de Familia. El observatorio acusa al Gobierno regional de que con sus políticas, además de engrosar la lista de espera, conducen a que más de 3.000 personas fallezcan sin haber recibido a tiempo su prestación. El observatorio denunció, además, recortes en servicios y prestaciones, entre ellos la ayuda a domicilio. Sin embargo, en esta partida, para el año que viene, para el 2012, va a haber un recorte del 42%. Estamos hablando de más de 38 millones, en concreto 38.400.000 euros menos. Los ayuntamientos van a dejar de atender a 10.584 personas mayores dependientes. En definitiva, que el Gobierno regional no tiene en la transparencia y el juego limpio sus mayores virtudes y que con su comportamiento pone en riesgo la ley. En la Comunidad de Madrid la ley ha tenido, desde su nacimiento, un desarrollo irregular lleno de resistencias, trabas y bloqueos de todo tipo. Para este observatorio resulta totalmente intolerable que el Gobierno de Esperanza Aguirre esté poniendo en serio riesgo, como decía antes, el mayor avance social en materia de protección social de los últimos 20 años, junto con las pensiones no contributivas. El observatorio reclama, entre otros puntos, un plan de choque para la construcción de residencias y centros de día, la creación de empleo en este sector y la participación de los agentes sociales y de los municipios. Por último, animan a aquellos ciudadanos que sean beneficiarios de la ley de dependencia y se consideren que sus derechos están siendo vulnerados a acudir a las organizaciones que forman parte de él. El teléfono para recibir cita y asesoramiento en Comisiones Obreras de Madrid es el 91 536 5389.